muy buenas a todos bienvenidos ya estamos en otro vídeo más en un unboxing de este paquete que me acaba de llegar DHL express vamos a abrirlo vamos a abrirlo se me acaba de caer el switch ok no pasa nada no pasa nada y ahí lo tenemos que será vamos a abrirlo está pequeñito no lo que junto el switch porque se me cayó y le saqué volando la tarjeta el pinche pues qué será nada más y nada menos que una caja de tele y no celda aquí ya tenemos la caja y como la pueden ver la caja es de tele y no celda y bueno enfoca si enfoca gracias bueno aquí lo tenemos nada por aquí nada por acá y celda y el de este cheque no ok vamos a abrirla y encontramos con cajas muy bien qué cajas son vamos a ver pero antes vamos a aprender también la nintendo switch ya que los vamos a probar y ya no tiene nada por acá dejamos la caja aquí y nos encontramos con estos son nueve tarjetitas que vamos a abrirlas muy bien entonces estas son las tarjetas y ahí vamos a abrirlas aquí vemos a link arquero vamos a sacarla y aquí lo vemos link arquero vamos a sacarla y aquí lo vemos link arquero en este lado y le quitamos algo aquí lo vemos aquí lo vemos y qué les parece si lo lo utilizamos aquí tele y no celda vamos por ahí me veo no sé ni dónde ando qué ando haciendo por acá yo muy bien bien vámonos a teletransportarnos mismamente aquí bueno aquí y bajamos ok muy bien aquí vemos la tarjeta de link de link arquero aquí la tenemos aquí la tenemos vamos a usar el amigo vamos a ver bueno vamos a bajar aquí mismamente aquí vamos a tomarlo y ahí lo tenemos y abrimos el cofre y encontramos un arco real bueno pues sí así es como funcionan estas tarjetas no bueno pues ahora sí vamos a verlas las que siguen aquí tenemos a link jinete vean y pues por atrás es igual aquí tenemos a un bokobling el bokobling aquí tenemos a mitra aquí tenemos a urbosa ahí la vemos en este otro tenemos a rivali a daru aquí 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 lo pueden ver daru aquí tenemos a un guardián claro que sí y tenemos a celda celda así es veanlo vamos a sacar a celda para que la vean mucho mejor y pues por atrás nada y bueno hasta esto lo dejamos con teleino celda birth octawile y gracias nos vemos aquí están todas las demás ya nos vemos aquí están todas las demás y pues hasta aquí la dejamos en este vídeo espero que les haya gustado ya saben suscríbanse acá abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo